No me gusta el acento Gatito Gatito Y probé los códigos Que me dice Están muy chidas Gatito Ah la ves que tiene muchísimo hambre Pero si ya me voy Ya me voy porque voy a ir a bañarme Ah te bañas Baby tú te bañas Bueno Cállese Cállese la verga De micrófono Cinco horas Como a mí Cállese 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 Gatito Cállese ¿Por qué está tan culona? ¿Qué le pasó a Loana? Lo último Es porque no pudo escribir así Cállese 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 Es un excelente día, como todos los días, eres el mejor.